Buenos días amigas, amigos, nada más y nada menos con nosotros el maestro Enrique Ollosa quien es quizás el artista con mayor reconocimiento en la historia de la feria y de nada transversal, ¿por qué? porque lleva muchísimos años siendo el mejor creador de carros alegóricos Checa el dato con Román de la Cruz Bueno, muchas gracias por esta entrevista y qué bueno por el detalle que la gente no sabe y es importante que los tabasqueños son muy curiosos y luego en las redes a veces comentamos cosas pero tras de babalina y luchada Claro Sí, primero pues gracias a todos los ayuntamientos que me han dado la oportunidad de poder realizar mis ideas, hablan mis ideas cuando ellos me permiten que yo diseñe su cara porque hay ayuntamientos que me han dicho, esto queremos y no siento el mismo sabor que cuando yo lo diseño entonces hay muchos detalles primero agradecerle a la gente que me ha ayudado porque atrás de mí hay personas que me echan la mano, señoras, niños como decía en Paraíso ha sido me pidieron con los carros alegóricos de la Feria de Paraíso cuando mi prima fue bajadora de Paraíso me pidió hacer su carros alegóricos en los años 70 cuando tuvieron aquí la normal en Paraíso, en Villahermosa fue en el parque de La Paz donde ahí estaban reunidos los carros alegóricos que eran camionetas atrás de Fevila y ponían macetas pero eran algo tan sencillo que en cada municipio así comenzaron los carros alegóricos y todo el paseo era por Zaragoza y por ahí por dentro de la ciudad pero nunca me imaginé hacer un carros alegóricos En ese año, y gracias a Dios, pues he logrado varios primeros lugares que me han dado satisfacción a los municipios que me contrataron. ¿Tu primer carro alegórico para un municipio fue para tu prima? Para mi prima. ¿En qué año? En el año 88. ¿Y cómo te fue? Pues me fue bien, me puedo decir, porque pues era el primer carro y no dieron que se honorificaba. Y de ahí para acá comenzaron, más adelante obviamente, tú eres artista plástico, que eso es tu profesión. Sí, aparte de ser diólogo de artista plástico, ahí en el siguiente año había un carro muy hermoso, era una actividad de la Costa del Paraíso, pero me sucedió un caso feo, 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 porque al carro no lo fueron a buscar aquí, ni el carro ni participó, ni quedó fuera del concurso. Yo, estresado, molesto, dije, no vuelvo a hacer un carro. No te digas, en serio. Ah, sí, dije, no vuelvo. Fue en el, ¿en el qué? En el 88, en el 89. En el 90, nombran a Nelly Herrera Colorado la embajadora de Paraíso, y sus papás son mis amiguísimos, y los quieren mucho. Y ellos fueron a mi escuela porque yo trabajaba en reformas, en una reforma, y este, y ahí me convencieron que yo le hiciera el carro y el barco. Porque ese es un dato muy importante, antes el mismo diseñor tenía que trabajar el carro y el barco, era un doble trabajo, una cosa fuera de toda dimensión. Y tenemos un día de diferencia para el carro, de paseo al paseo del carro. Entonces, este, pues voy y acabo yo de reformar para ir fin de semana a hacer el carro y hacer el barco. Y, y este, y entonces, tuvo a Nelly un problema. Fabián renuncia y queda otra señorita. Y ese, esa vez la ve el primer lugar en el año 90. Bueno, llega el primer premio en el año de 1990. De ahí, viene una serie de, bueno, de éxitos de Quique que lo han acompañado a lo largo de toda esta vida. Porque además, Quique es el nombre con el cual la gente te quiere mucho más. Y bueno, ¿cuántos premios has acumulado desde entonces hasta el día de hoy? Pues muchos se preguntan, porque por ahí hay una información, que yo tengo los datos buenos. Claro, tú tienes otros datos. Otros datos. Este, pues son, con este fueron 24 primeros lugares. Pero aclaro, no nada más es carro, es carro y barco. Y yo nada más paraíso, paraíso le doy 18. Los demás han sido de Comalcalco, de Centro, de APA, Tacotalpa y Cárdenas. Díate nada más. A ver, en esta ocasión, Paraíso tuvo el primer lugar y creo que Centro el tercero, ¿no? Si no me equivoco. ¿Ahora? Sí, sí. Entonces, los dos fueron carros diseñados por Quique Ollosa. Pero platícame, ¿hasta cuántos carros te ha tocado hacer para una misma feria? ¿Y cómo puedes hacerlo? Me hablan muchos municipios, pero en realidad tengo que medir mi tiempo. Claro. Sí, la verdad. Este año me hablan ocho municipios, chupos. Sí, pero no podía yo hacerme compromiso en tanto y los primeros fueron los primeros. Entonces, Paraíso me habló primero con el centro y ya Comalcalco ya estaba como que ya ese carro. Fíjense, me pasó algo con el de Comalcalco. El de Comalcalco, el carro estaba diseñado por ellos. Lo diseñó el ayuntamiento y el escrito Quiero. Pero fue del, 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 ya que vino la pandemia, se suspende y queda en un carro y ya lo me arruinaron para repararlo y arreglarlo. Pero hasta el hizo algo más novedoso, así que quedó, como iba a ser el momento. Ya. Y entonces, ¿hasta cuántos te ha tocado hacer en una, para una, para un desfile? Ah, esa vez, esa vez de los permisos, fueron, sí, son cinco, cinco carros. Cinco carros. Tres barcos y dos carros. Guau. ¿Y cómo te fue? A ver el barrio. Parece que estoy salamero, voy a decir, primero, segundo y tercero, alcalo, primero y segundo. Guau. Todos salieron. Guau. Eso significa que el maestro, o yo, o sea, que Quique le pone el mismo amor a uno que a todos. Cuando me han preguntado, ¿cuál ha sido el, perdón, el carro que yo, más he, de mi preferido? Todos. Porque todos son visibles. Todos son mi creación y luego con cariño y con mucha paciencia. Quique, a pesar de ser un hombre exitoso en las artes de los celos y carros alegorios de estas cosas de la vida, que creo, insisto, que eres el más importante en la historia de las ferias, diseñador de carros alegorios, porque pues has acumulado más premios que cualquier otro. De repente también hay la ingratitud de las personas que piensan que el año que entra ya no tienes nada que dar. Platícanos eso. Sí, me ha pasado porque, pues no siempre voy a ganar en primer lugar, eso hay que entenderlo. Tenemos, por ejemplo, ventaja de otros municipios. Hablo de ventaja porque toma muy en cuenta lo que es lo artesanal. Pero lo artesanal es meter de mano, por la mano, lo que hagas con la mano y lo materiales de unión, eso es artesanal. Pero hay municipios que se distinguen por sus artesanías, como es Alpa, Anamérica y Cajotalpa. Representan sus coloridos y ahí ya ellos tienen gente que lo trabajan y perdiendo más de meterle un poco de idea y salen cosas muy hermosas. Más en embargo, nosotros tenemos la desventaja que tenemos que recolectar materiales para poder decorar las figuras. Y eso se va, y eso, la desgratitud ha sido de que ganas, todo el mundo te felicita y lo invierte de bajar las estrellas y todo porque ganaste. Pero si no ganas, ya llevaba yo, por ejemplo, tres años de la pandemia, más. Tres años que me daban segundo lugar, porque yo ya estaba viejo, que ya se me acabaron las guerras. Entonces todo eso a mí me perturba y si afecta a uno porque... ¿Como a la embajadora de una guía? Pues sí, y eso lo hemos sentido a todos. Entonces ahora no lo vas a querer, no creí que iba yo a ganar el primer lugar. Estaba yo así como sacado de onda, pero cuando me lo dijeron, parece que me quitaron un peso de encima y me sentí muy bien, satisfecho de poderle dar alegría a mi gente, a mi pueblo, que a ellos les gusta mucho el trabajo. Y que ya por último, dinos, ¿has pensado en recuperarte? Pues hasta ahorita, hasta que Dios me dé salud, que me dé fuerzas, porque también estoy dejando gente que está aprendiendo de mis técnicas, porque son creadas por mí mismo. Y creo que dejar un legado para las generaciones futuras, porque pues hay que seguir con nuestra identidad. Así que muchas gracias por esta plática. Gracias por abrirnos tu corazón, tu historia, tu experiencia, tus anécdotas. Sobre todo gracias por darle a Tabasco tanto amor, tanto cariño a través de tu arte, a través de tus carros y tus barcos alegóricos. Porque si hay una manera de demostrar que queremos a Tabasco y que queremos a la feria, es dando lo mejor a nosotros y hay una muestra de eso. Gracias. Entonces sí, eso es lo que dicen también. Yo admiro y felicito a mis demás compañeros artesanos, porque le echan los kilos, le echan ganas, y la gente que nos visita se lleva un buen sabor de boca con Tabasco y mucho cariño. Claro, y a veces los que no le echan ganas son los ayuntamientos. Ahí se las dejo. Jique, muchas gracias.